Resiste, mi amor, resiste. Tienes que resistir, mi amor, sé fuerte. Tienes que resistir. ¿Qué pasa, doctor? ¿Está bien? ¿Hay algo malo? No, no, no. Al contrario. Los signos vitales de la niña están muy bien. ¿Y entonces por qué se sorprende? Es que su hija está estable, señor. Salvo algunos rasguños, no tendría por qué estar inconsciente. Un momento. Yo sabía que me ibas a olvidar. Por eso no dejaste que me caiga. Hijita. Luna. Tú salvaste a nuestra hija, Luna. Tú lo hiciste. Tú salvaste a nuestra hija, Luna. Tú lo hiciste, ¿no? ¿Dónde está mi mamá? Hijita. Hijita, ¿me puedes oír? Tu mamita está siempre con nosotros, mi amor. En cualquier momento llega ya. No te preocupes. Tú tranquila. ¿Y tú estás llorando? Sí, hija. Solo... Solo un poquito, nada más. ¿Por qué lloramos? Por nada. Por nada. Tú no te preocupes, ¿ya, reina? Tú, hijita, tranquila, nada más. ¿Ya? Pronto vas a estar bien. Vas a ver. Vas a recuperarte. Solo quiero abrazarte, mi niña bonita. No quiero imaginarme... Se está quedando muy bonito, ¿no? ¿Por qué León y Chuby se habrán ido tan apurados? No lo sé, pero parecía importante porque se fueron sin decirnos nada. Es curioso, cuando volvíamos del aeropuerto, Chuby mencionó que León tenía un negocio que atender hoy a las cuatro de la tarde. No debe ser por eso. Pero... ¿qué será? No lo sé. Todo es tan raro. Tengo un mal presentimiento como si algo fuera a ocurrir. Mejor voy a llamar a León. Pero, amor, si está atendiendo un negocio mejor no lo interrumpas. Pero es que hay algo que no me cuadra y tú sabes que cuando eso ocurre no puedo estar tranquila. Lo sé, pero tenemos que confiar en León. Si él no nos comentó nada debe ser por algo. Pero si Yolita tiene un presentimiento, también debe ser por algo, ¿no? Yo me quedé intranquila cuando se fue así sin avisar. Si le pasó algo... Paciencia, por favor. No hay por qué alarmarnos. Lucecita apareció, amor. Lucecita apareció. ¿Cómo que se golpeó la cabeza? ¿Pero qué han dicho los médicos? Sí, entiendo. Pero si Lucecita está hablando es porque no es nada grave, ¿no, amor? Sí, sí. Ya, no te preocupes. Yo les aviso. Listo, nos vemos en un rato. Un beso. ¿Qué te dijo? Que Lucecita ha tenido un accidente y ahorita está en la clínica Tiziano. ¿Qué? Dios mío, ¿qué le pasa a mi nieta? No me dijo, pero al parecer no es nada grave. Ay, gracias a Dios, virgencita apareció mi nieta. Vamos de inmediato a la clínica. ¿Qué más te dijo? Que están esperando unos análisis que le han hecho a Lucecita, unas placas y también me dijo que estaba Chuby y Patricia en la clínica. Pero vamos de inmediato. Quiero ver a mi nieta. Sí, yo primero voy a llamar a Polo para que se quede con Charlie. Es mejor que él no se entere todavía. Voy a traer mi cartera. Esperemos que los resultados de las pruebas indiquen que Lucecita está fuera de peligro. Nuestra nieta es fuerte, mi amor. Y su mamá la está cuidando y protegiendo desde el cielo. Voy a llamar a Polo. Ay, alma. Ay, perdóname, perdóname, por favor. No te preocupes, no te preocupes. Me estoy volando a la clínica. No estuve en un accidente. ¿Qué le pasó? Ay, no sé. No tengo mayor información. Tengo las mismas preguntas que tú en la cabeza. Solo sé por mi tío Ciro que está en emergencias en la clínica de Tiziano. ¿Puedo ir contigo? Por supuesto. Vamos, ay, perdóname. No te preocupes. Los nervios me matan. Necesito saber cómo está Lucecita. El señor León traerá novedades en cualquier momento. Patricia, Chubi. ¿Cómo está mi nieta? No sabemos nada todavía. Nosotros también estamos esperando. ¿Y León? No se despega de ella ni un segundo. ¿Y saben lo que le pasó a Lucecita? Con la justa pude conversar con León. Nosotros sabemos el porqué. Por favor, cuéntanos, Chubi. Eus le pidió a Patricia cien mil dólares para dejar en libertad a la niña Luz. Patricia cumplió con su parte del trato, pero Eus no. Así que no solamente se llevó el auto con el dinero, sino también a la pequeña. Iniciamos una persecución y casi termina en tragedia. ¿A qué te refieres, Chubi? Mi hijo abrió la puerta y empujó a Lucecita del vehículo. ¡Dios mío, mi nieta! No puede ser. Lucecita. La maldad de mi hijo no tiene límites. Lo sentimos mucho. Diciendo que lo sientes no se arregla nada, Chubi. Mi nieta está grave. ¿Y si necesita sangre? ¿Y si ha recibido un golpe que la ha puesto en peligro? Pero eso no fue lo que me dijo León, Yolita. Eus la lanzó a la pista. Eso es un golpe muy fuerte, bella. De repente León te dijo que Luce estaba bien para no preocuparte, para no preocuparnos. Pero Eus hizo con Luz lo mismo que con Luna. Y ella no sobrevivió al accidente. Eus es un desgraciado, un miserable. Lo hizo de nuevo. Y yo no hubiera dejado a mi hijo en manos de usted. Si no le vio nada de esto hubiera pasado, todo el tiempo. Eus pagará cada una de las maldades que ha hecho. Lucecita está en estos momentos con los doctores, así que hay que tener mucha fe para que todo salga bien. Música Copi Hijita Mi amor ¿Por qué estoy aquí? Gracias a Dios, estás bien, mi amor ¿Por qué? ¿Qué me pasó? ¿No te acuerdas de nada? Me acuerdo que estaba en el carro con ellos Y estaba molesto Y piso el acelerador muy fuerte Y luego apareció mi mamita Y estábamos en un jardín lleno de flores Con arbustos Estábamos jugando y corriendo Y ella me cargó Y me puso en una cama de flores ¿Qué pasa? ¿Señor Leo Zarate? Hola doctor, ¿cómo está? El león de la cumbia A un gusto conocerlo Mi hija se sabe todas sus canciones ¿Es usted el papá de la niña? Sí Sí, Lucecita Es mi hija Ya tengo conmigo los resultados De las placas y los exámenes Por favor doctor Dígame tú la verdad ¿Cómo está mi hija? Dado la gravedad del accidente Estamos ante un verdadero milagro Su hija no tiene absolutamente nada ¿Cómo? No tiene nada ¿Cómo es eso? Luz no presenta ni contusiones Ni hemorragias Ni fracturas Solo leves rasguños Es como si la mano de Dios La hubiese ayudado Con la caída Entonces Tuve un accidente Y mi mamita me salvó De su corazón Y lloré De felicidad Yo te prometo Ser tu ángel guardián Nada en el mundo Nos podrá ser Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.